¿Puedo sentarme? Está bien. Lo siento, te pido disculpas. De verdad, lo siento. No te preocupes, está bien. Eso que me dijiste el otro día fue realmente extraño. ¿Extraño? Esa es tu definición de correcto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco. No a ti, pero sí a alguien muy parecido. ¿Una vieja historia? Algo así. Es decir, eso fue hace mucho. Nunca nos mentimos uno al otro, pero era imposible. ¿Imposible? Si es porque eran de mundos diferentes, no digas nada. El problema con Ferijá va mucho más allá. Déjame darte la receta. Algo de inestabilidad, falta de confianza, muchas dudas, cero comunicación y un poco de amor salpicado. Y espero que lo disfrutes. Esto es una locura. Y tú eres intrigante. ¿Qué? Es que te pareces a alguien que extraño. ¿Alguna vez engañaste a esa persona? No. Pero lo extraño. Como tú a ella. Estoy lista. Podemos ir al hotel. ¿Qué habría pasado si no hubieras visto esa foto? Ferijá, no empieces. ¿Qué habría pasado? Estás tratando de sacarme de quicio. Solo dime por qué decidiste mudarte. Solo dime. ¿Qué habría pasado si no la hubiera visto, Ferijá? Ferijá, ¿cómo ibas a ver de tu compromiso con tu supuesto chofer? Lo sabría si me escucharas. ¿Acaso no te quisiste mudar porque me creíste? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Soy siempre rechazado. Cada vez que creo en ti, ¿qué diferencia hay? Está bien, tú crees que yo merezco todo esto, pero no es así, Emir. Es que... esto no es lo que nos merecemos. ¿Lo que nos merecemos? No hablemos sobre eso, Ferijá. Bien, no merecías mentiras. No merecías que te abandonara. Pero en ese momento pensé que tenía que huir. ¿Por qué no crees eso ahora? Ya no hay nada de qué huir. Conocemos nuestras virtudes y defectos. Hemos hecho lo peor con buena o mala suerte. Buena o mala suerte. Nunca olvidaré lo que me dijiste la noche que fui por lo de la deuda. Pero estoy aquí tratando de olvidar esa noche. Ferijá, te dije que no hablemos de lo que nos merecemos, incluida esa noche. Emir, dices tonterías. Por supuesto que no crees eso. Yo lo sé. Pregunta. Emir, no. ¿De qué tienes miedo? Emir, yo sé por qué haces todo esto. Estás enojado. Mejor no digas algo así. No me arrepiento de nada que haya hecho. No me arrepiento, Ferijá. Mauricio. ¡Maldita sea! ¡Déjame! ¿Por qué te traté así esa noche? ¿Para lastimarte? ¿Para menospreciarte? ¿Para herirte? ¿O tal vez porque te deseo? Tal vez te trate así solo porque te deseo, Ferijá. ¿Por qué no? Tal vez es así de simple. ¡Eres un maldito, maldito seas, Emir! Todo es como nos los merecemos, Ferijá. Esta noche no dejaré que olvides esto, Emir. No lo olvidarás. No lo olvides. No lo olvides. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucede? Es que Bulen se fue. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Ya no me deseas, Emir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto lo que merecíamos? ¿Qué? Aquí estoy, aquí estoy como querías. No lo quiero. Te mentí. ¿Qué? 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 ¿Qué ha cambiado en estos días? ¿Qué ha cambiado en estos días? Ferija, vete. No eres tú. No eres tú. Déjame. No eres tú, no eres tú. ¿Qué? ¿Qué? ¡Basta! Sí lo soy. Todo fue una mentira, Ferijá. Se acabó. Fin. Terminó. Tal y como querías, como nos lo merecemos. ¡Basta! 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 Quería castigarnos a los dos. Ni eso me salió bien. Dime, Gulzum. Feriha, hola. ¿Dónde estás? Estoy en la escuela. Pronto saldré. ¡No lo hagas! ¿Por qué? Porque yo voy para allá, ya voy para allá. ¿Vienes a mi escuela? Sí. Quiero conocer el lugar. Siempre hablas que es muy lindo. Bueno, pero date prisa. Sí, voy en camino. Adiós. Creí que no sabías mentir. Ay, hola. Feriha se va a enojar mucho conmigo, Koray. No, no lo hará. Está acostumbrada. ¿Acostumbrada? Pues yo hice algo como esto con ellos antes. En ese entonces a Emir le gustaba Feriha. Y los encerramos en un salón. Entonces tienes experiencia con esto. Pero yo no estoy tan segura. Me pone nerviosa. Tranquila. No, no hay nada. Ya. Ya. Vamos. Toma a todos por el salón. No lo hará. Ah, lo hará. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Déjame ver. ¿Recuerdas cuando nos quedamos encerrados? En ese entonces era diferente. Inocentes. Eso fue el inicio. Y ahora es el final. Adiós, Ferija. Adiós. 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 Adiós.